Hola con todos, nosotros somos estudiantes de la carrera de psicología de la Universidad de Udla y el día de hoy les hablaremos sobre el síndrome de Werner-Korsakov. Para ello desglosaremos del tema en ciertos puntos. El alcohol afecta al prosencefalo, ataca la coordinación motora y la toma de decisiones. El alcohol no queda al mesencefalo, cuando sucede esto pierdes el control de todas tus emociones e incrementan las posibilidades de perder el conocimiento. Por último, alcohol golpea el tronco cerebral, lo cual afecta la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, el apetito y el conocimiento. El síndrome de Korsakov causado por el abuso del ingesto de alcohol posterior a la encefalopatía de Wernicke. Sergey Korsakov nació en Moscú el 23 de febrero de 1854, estudió medicina en la Universidad de Moscú, fue médico en una clínica psiquiátrica y en 1887 y 1891 publicó una serie de artículos tomando como base el estudio de varios casos de polineuritis alcohólica con síntomas mentales. La polineuritis alcohólica es la derrota de los nervios periféricos, aquellos que unen el cerebro con la médula y el resto del cuerpo. Esto ocurre en las últimas etapas de la enfermedad alcohólica. Está acompañada de debilidad muscular, trastornos de sensibilidad y ataxia. La ataxia es la dificultad de coordinación en los movimientos corporales. De igual manera estableció el concepto de paranoia y lo llamó paranoia hiperfantástica. Escribió un manual de psiquiatría donde se conoce que su clasificación de enfermedades mentales es una de las más completas. También trató de explicar la psicopatología desde las bases psicológicas y biológicas. Las contribuciones de Korsakov no solo se reducen al estudio de la enfermedad que lleva su nombre, sino que sus trabajos abarcan otros temas en psiquiatría y neurología. Tuvo interés en mostrar la importancia que los defectos sociales tenían en la psiquiatría. Dicha investigadora realizó un estudio del consumo excesivo de alcohol donde diagnosticó una de las influencias más graves, el cual denominó como síndrome de Korsakov, que explica la pérdida de tiamina en el organismo. La tiamina también es conocida como vitamina B1, misma que afecta directamente al sistema nervioso, ocasionando desorientación temporal y espacial. Se evidencia amnesia episodica anterógrada, la cual consiste en la pérdida de memoria a corto plazo y retrograda desproporcionada, aquella pérdida de memoria que se genera desde la degradación del cerebro hasta la actualidad, planteando una amnesia confabulatoria, la cual habla sobre la pérdida de memoria y creación de eventos de sucesos no vividos, pudiendo ocasionar psicosis. Las pruebas neuropsicológicas con frecuencia demuestran cambios emocionales y problemas leves en la cognición, que son indicativos de afección en el óvulo frontal. Carl Wehring nació en 1848 en Alemania. Fue un neuropsiquiatra que estudió medicina en la Universidad de Breslau. Se especializó en neurología y psiquiatría. Tenía sus trabajos sobre la alteración de la percepción del lenguaje. Aplicó el modelo asociacionista. Este modelo propone que el conocimiento es adquirido por la experiencia, vinculando las sensaciones que producen la presencia e interacción con los estímulos de forma mecánica, dando así el establecimiento de la existencia de cierta fase. Actualmente es llamada sensorial y lo que se habla sobre ella es el impedimiento de recordar el significado del lenguaje hablado o escrito. El daño es debido a una lesión donde está situado el lóbulo temporal del cerebro. Él pensaba que las enfermedades mentales no podían ser definidas por sus síntomas solamente, sino que ese síntoma o ese grupo de síntomas debía responder a una alteración estructural localizable de manera anatómica y desenfálica. De tal manera la encefalopatía de Wehring es un desorden neurológico irreversible debido a la deficiencia de vitamina, la misma que se caracteriza por la triada clínica clásica. Este es un conjunto de signos y síntomas que permiten sospechar la existencia de una o varias entidades clínicas. Estas pueden ser de confusión, ataxia, anomalías o colomotoras. Por otro lado, la encefalopatía también tiene daños en el cerebro que tiene una extensa relación con la memoria. La encefalopatía aparece más frecuentemente por la mala alimentación y vómitos prolongados en pacientes con abuso crónico de alcohol. Esperamos que hayan aprendido más del tema del síndrome de Wehring y Korsakoff. Al igual que nosotros al momento de investigar vimos lo interesante que es este tema y la importancia de moderar el consumo de alcohol para así no ocasionar daños en el cerebro. Un placer haber compartido esta información y lo que les sea de gran utilidad. Gracias y adiós. Gracias. 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 Gracias.